Caldas se disputó la primera válida departamental de ciclomontañismo que reunió a los mejores de esta modalidad en el departamento. Ellos buscan un cupo en la selección en Antioquia para los diferentes eventos nacionales. La primera parada de la Copa Open MTV de Antioquia contó con 40 corredores en las categorías Junior, Open y Senior. Esta competencia tendrá otras cinco válidas clasificatorias para los próximos Juegos Nacionales. La idea es formar un ranking entre las categorías Elite y Junior, del cual saldrán los cuatro corredores que por Antioquia van a estar en diciembre en los Juegos Nacionales. El campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud y de gran actuación en Río 2016, Jonathan Botero, busca ser uno de los cuatro integrantes clasificados para representar a Antioquia en los nacionales. Hay mucha hambre de todos los corredores por conseguir esos cupos, entonces creo que por eso será un muy bonito espectáculo. El antioqueño Fabio Castañeda no podrá estar en los Juegos Nacionales debido a una nueva reglamentación que no permite competir a corredores mayores de 29 años. El campeón de la primera válida nacional seguirá preparándose para los diferentes torneos nacionales e internacionales. Los objetivos son muchos, campeonatos panamericanos, Juegos Panamericanos. La Copa Open MTV de Antioquia dejó como ganadora a Fabio Castañeda. El segundo lugar fue para Jonathan Botero y el tercer lugar para Cristian Aranzazu. La Copa Open de Antioquia.